Muy bien, y así con este color así de verduras y bueno, y de la receta, volvemos con Cocineros Uruguayos y voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy, que no es nadie más que Adrianita Silva, que ya la mencioné hoy, como todos sabemos, es actriz, es directora, también es productora de teatro, también comunicadora. Yo la vi cantar en una obra, en un musical hace poco y me quedé totalmente prendada de su talento. Y además, que no es menor, es mamá de dos hijas y media o tres. ¿Cómo se dice? Bienvenida, Adrianita. Hola, hola, qué divina. Yo soy mamá de dos, pero la otra la conocí con 10 meses y viví casi toda la vida con ella. Qué divina. Entonces, sigo siendo su mamá con todo el permiso de su mamá biológica. Claro, por supuesto. Por supuesto, pero es mi hija, sí, es mi hija también. Pero se nota que hay mucho amor ahí. Mucho, mucho, mucho. Esos son vínculos, viste, que van más allá de la etiqueta o del título, ya, viste, cuando se genera ese vínculo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, te tenemos en Cocineros Uruguayos y te vamos a hacer una especie de test para conocerte un poco más desde el punto de vista culinario. Está bien, está bien. A ver si me lo permitís. Está muy bien. Este, se llama Cuando las papas queman y debe su nombre a la rapidez con que buscamos que respondas estas preguntas. Ah, ok, ok. ¿Está? Dale, dale, dale. Dale, a ver. ¿Cocinas o te cocinan? Cocino. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Frito o al horno? Al horno. ¿Faina de orillo o grueso? Si tengo hambre, grueso. Claro, claro, nunca lo había pensado. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Punto de la carne? A punto. A punto. Pronto, muy bien. ¿Hacés las compras? Sí. Sí, sí, haces todo. Todo, todo, todo. ¿Lavas luego de cocinar? Al otro día. ¿Y las nenas? Bueno, o sea, también. A veces. Ahora te cuento. A ver. Te cuento que esto es el rinduaje. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Cuál es tu plato favorito? Pasta. ¿Qué tan bueno te consideras en la cocina? ¿Qué tan buena? Del 1 al 5, porque esto es el canal 5. Dos. ¿Dos? Bueno, dos. Nada más. Dos. Me huele a exigencia, a demasiada exigencia. ¿Cuál es la receta que mejor te queda? Ay, Dios mío, las milanesas. Las milanesas. Las milanesas. Qué rico. Qué rico saber hacer milanesas. ¿Qué las haces bien finitas? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién te hizo la comida más rica? Ah, mi padre. ¿Sí? Mi padre cocina divino. Un guisito de lentejas. Ah, qué rico. Es buenísimo él. ¿Te pueden seducir a través de la comida? Por supuesto. Estoy deseando que me seducan a través de la comida. Solo para no cocinar, Patricia Wolf. Solo para no cocinar. O sea que ya saben, están combinados, como dice Sergio Puglia, a seducirla a través de la comida. El objetivo final es que me cocinen. Ay, vaya. No se maten. Y ya de paso, bueno, lo otro también, no viene mal. No, pero qué lindo, ¿eh? Que alguien te cocine. Ah, es muy seductor. No, y también es ese momento de tomar un vinito. Es que yo quiero ocupar el lugar de tomar el vino y que la otra persona cocine y hable. Claro, me encanta. Porque aparte, claro, nosotras que somos comunicadoras nos pasamos hablando. Obvio. Entonces, que te hablen y que te cocinen, ya está. Ya está. Ya está, no necesitamos más. ¿Vos alguna vez sedujiste a alguien a través de la cocina? Ay, no, jamás. Si te dije que soy dos de puntaje, ¿qué voy a seducir? Di lástima. No creo, no creo, no creo. ¿Vos decís que te mintieron, que te dijeron que está riquísimo y está horrible? No, no me mintieron, estaba riquísimo, pero ahora era comprado. ¡Ah! Claro. Bueno. Nada era mentira. Pero ese detalle, ¿lo contaste? ¿Eh? Ese detalle, ¿lo contaste? Obvio, si abrí la caja. Ah, está, está. No mostré la boleta, pero abrí la caja. Está. ¿Con quién aprendiste lo que sabés de cocina? Con papá y con mamá. Bien. Mi padre fue el que primero supo de la pareja cocinar y le enseñó a mamá. ¿En serio? Sí, sí. Mirá qué poco tradicional. Y más en esa época. Sí, sí, sí. Vivían los dos en el campo. Y mi padre es súper buen cocinero. Mirá qué bueno. ¿Cuál es la comida o ingrediente que nunca te gusta ni te gustará? Así declarado. Este, el, 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 ¿cómo es? El mondongo. El mondongo. Me parece que es toalla, no sé, no me gusta. Es como comer una toalla. No, no me gusta. Es verdad, tenés razón, nunca lo había pensado. No me gusta. Sí, esas toallas que son como esponjosas. Es que si el pulpo no me lo preparás muy bien, también me da como una cosa medio. Es como chicloso, ¿no? Eso, me impresiona. Sí, sí, sí. ¿Te cuidás con las comidas? Sí, me cuido. Sí, sí, sí. Me cuido, sí. Soy muy chiquita y no puedo pasarme porque empiezo a rodar. No, 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 no. Eso no te creo. Bueno, ¿qué no convidas cuando te queda poco? Chocolate. Chocolate. ¿Lo escondés en algún lugar? Por supuesto. ¿Tenés algún escondite especial en la casa? Pero Clarita siempre me lo descubre, me lo come y me deja el papel, está muy siniestra. La chica nunca tiene la delicadeza de tirar, aunque sea. No, entonces yo voy y lo envuelve de nuevo como si estuviera chocolate. No te puedo creer, es una broma la que te hace. Es como, no sé, como confesar su propio crimen. Es una porquería lo que hace. Es horrible, es horrible. Es una charla de mi casa. Ahora vos que tenés dos gatos, ¿no querés una niña más? La niña hace, desenvuelve, se lo come y arma de nuevo como si estuviera chocolate. Y yo de noche, que es mi hora del chocolate, hago así. No, y ahí te viene, claro, la locura. Porque es ahora... ¡Clara! Porque aparte, eso no se hace. A esa hora no nos pueden dejar sin chocolate. Eso sí, es la madre menos. Claro, totalmente. ¿Y qué es lo que más te gusta comer en familia? Hay en familia... Ah, armar como grandes picadas me gusta. Sí, qué rico. Como que para que cada uno elija. Viste cuando armás las fuentes y con ensaladas. Bueno, armate. Es como esa cosa... Eso me encanta. Qué lindo. Me parece divertido. Es muy lindo. Sí, eso me gusta. Y a mí también me gusta. Es como un poco estructurado, no sé. Y es algo que lo hacés también, que lo podés hacer compartir con, por ejemplo, mirando un partido de fútbol. Sí, claro, claro. ¿Sos futbolera? No, no soy futbolera para nada. No sé nada de fútbol. No sé ni cuántos jugadores hay en un cuadro. Ahí va. Bueno, como yo, más o menos. Pero sí soy de compartir películas con pop. Eso es muy de... Eso está bueno. De nosotras tres. Sí, sí, sí. De madre y dos hijas. Qué lindo. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, ya que no sabés tanto de la cocina, si te parece, nos interiorizamos un poco, nos trasladamos a la cocina. A ver, ¿qué está haciendo María Gracia? Que yo escucho unos ruiditos acá. Así que quiero saber. Y la conozco. Bueno. Sí. Y yo también. Un gusto tenerte por acá. Me encanta. Hoy hicimos, bueno, hicimos esta receta pensando en ti. Espero que te guste. Así que te muestro. Como el pescado es bastante rápido, en 10 minutos lo tenemos. Más adelante lo vamos... Vamos a empezar para el final y mientras vamos a ir preparando la salsita o la crema con la que lo vamos a servir, que es una crema de morrón asado. ¿Te gusta el morrón? Me encanta. Qué rico. Bueno, mirá lo que es esta crema, mirá lo que es la textura de esta crema. La empezás a revolver y ya sale. Y sale el aroma. Un aroma muy rico. Se siente. Se siente. Se siente por ahí. También sale ya. Por ahí tiene un candidato. Ya llegó atrás de cámaras, imaginen lo que es. Bueno, y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quemar los morrones. O sea, hay que hacer algo... ¿Cómo quemar? Somos especialistas, ¿no? Que no es frecuente en la cocina. Sí, yo porque después no lo puedo comer. Acá se come. Lo tenemos que quemar, así, negro. Wow. Directo al fuego. Lo vas a colocar directo al fuego en tu hornalla hasta que quede de esta forma. Le vas dando vuelta con una pinza hasta que esté negro. Si no tienes fuego, como por ejemplo acá, lo vas a llevar a horno bien fuerte. Si no tienes... O sea, si tu cocina es eléctrica, horno bien fuerte. Hasta que salga humo. Hasta que se queme. Hasta que el vecino venga y te diga, por favor. Hasta que vengan los bombiros. Algo está pasando. No, eso no, por favor. No molestemos a los vecinos porque no, no, no. No es la idea. Quemamos el morrón de esta forma y luego lo que vamos a hacer es lo vamos a cubrir con una bolsa, bien sea una bolsa o lo colocas en un bowl y lo tapas para que el mismo calor haga que la piel se desprenda. Porque, digamos, suda un poco el morrón y hace que la piel se desprenda. Y luego vas a empezar a sacar la piel de esta forma. O sea que eso no se come, lo negro. Claro, lo negro no lo vas a comer. Vas a comer el sabor ahumadito que le va a conferir el, digamos, lo quemadito, pero esto no lo queremos. Por supuesto que no lo vamos a consumir. En la parrilla también. Claro, es más o menos un sabor similar. Es lo que queremos, digamos, evocar un poco el sabor de la parrilla. Como en el papillot va a cocinarse al vapor el pescado, entonces esto le va a dar un sabor muy rico. Aparte las cosas ahumadas, sobre todo cuando comemos sin sal, las cosas ahumaditas o dorarlos, vegetales, saltearlos, le va a dar un sabor mucho más interesante. Sí, yo he probado todo. Cuando comemos sin sal, probado todo tipo de condimentos. Bueno, es otro de los gustos a los que te acostumbras, ¿no? Porque al no tener sal, empezás a conocer mejor los gustos de las cosas. ¿Sabés que sí? Mirá vos. Y después cuando como, cuando normalmente la gente le pone sal, me parece un exceso siempre. Estoy como peleando con eso, porque cuando salgo por ahí, pocas veces pido sin sal. Claro. ¿Lo noto? Notas la diferencia. Bueno, y lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es abrirlo. Sí, sacamos obviamente todo esto, ¿no? Todo lo que está negrito. Esto no lo queremos. ¿Y cómo se aprovecha? Porque vieron que los cocinadores en general cortan todo y no sé, desechan tanto. Sí. Para mi gusto, no sé. A veces pasa dependiendo del corte. Acá vas a usar todo el morrón. Lo que le vas a quitar es la piel. Ya está. Solo la piel. Y luego lo vas a abrir de esta forma y vas a sacar la semilla en caso de que tiene. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de los morrones hembra y macho? Sí. ¿No? Bueno, este era hembra. Este era hembra. Pero no tiene muchas semillas, por eso... Claro, justamente el macho, perdón, este era macho. Ah. Ahora que lo abrí me di cuenta que tiene tres, digamos, tres protuberancias y tenía poca semilla. Sí, en vez de cuatro. La hembra tiene cuatro protuberancias y tiene bastantes semillas adentro. Lo que cambia es el sabor. Este es un poquito más picante, más picantón. Tiene un sabor más intenso. ¿Ves? Lo vas a abrir de esta forma. Está peladito. A ver. Mirá. ¿Ves? Aquí tienes tu morrón. Y, bueno, acá yo ya tengo uno pelado con el cual vamos a hacer esta crema. Voy a sacarme esta tabla. ¿Qué? Este... Y me saco esto que lo coloco para que la tabla no se mueva, por supuesto. Es como el chimpiano cocinero, lo hice todo. Todo en el momento se hace. Bueno, ¿qué tengo acá? Esto es lo que necesitas, Adri. ¿Lo qué? Es una persona que... Así, que sepa cocinar, que limpia. Tengo mis morrones pelados. Y, ¿qué voy a agregar? Ajo. Que a mí me gusta agregarlo crudo. Si te gusta cocido, lo que puedes hacer es en el horno, lo metes en conjunto con el morrón y ahí te va a quedar el ajo asado. Tiene otro sabor. Pero a mí me gusta el ajo crudo en esta salsa, sobre todo, porque le da un sabor bien intenso. Comino. ¿Te gusta el comino? Me encanta el comino. Entonces, agregamos pizca de comino, siempre el comino, en cantidades, digamos, proporcionadas, porque es bastante intenso su sabor. Y lo ideal es tostarlo un poquito antes de utilizarlo. En un sartén, claro, ahí activas el sabor y es mucho más intenso. Y después, ¿qué tengo acá? Almendras. Ay, qué rico, me encanta también. Almendras también tostadas, activadas. Marcos, hoy vino con hambre. Y un toque de pan rallado. Entre vos y yo, te digo. ¿Qué me falta acá? Aceite de oliva, que lo vamos a agregar de inmediato. También hay recetas que te pueden, ¿viste? Gracias, Leti. Y tal vez que va a quedar bien, decís, va a quedar bien. ¿Tiene buena pinta? ¿Cómo? No, es la... Aroma, por Dios. Bueno, esto te podría sustituir perfectamente una mayonesa, por ejemplo, para una hamburguesa o algo que quieras preparar en casa, ideal. Me gustaría tener un poquito acá de... Bueno, electricidad. De electricidad sería bueno. Enchufo. Gracias, Sali. Pero esta invitada, esta invitada de lujo. Parecía la cabeza acá, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Procesar esto de esta forma. A mí me parece que es en una tostada y me lo como con un bucho. Para desayunar. No, no, no. Exactamente. Aparte, esta salsa es vegana, ¿no? Sí, exactamente. Es vegana. Perfectamente te puede servir como una mayonesa vegana. ¿Usted es vegana, Chintana? Bueno. ¿Vos sos vegana? No. ¿Cómo? Soy omnívora. Bueno, acá tenemos nuestra salsa pronta para ese pescadito que pronto lo vamos a hacer. Muy bien. Y nosotros, entonces, a ver, aclárenme qué hacemos. ¿Vamos con la invitada o vamos a la pausa? Vamos con la invitada de hoy que tengo el placer de presentarles. Simone. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Pati? Un placer tenerte. ¿Cómo te suena la maternidad? La maternidad, muy bien. Bueno, la maternidad porque soy mamá de gatitos. De dos gatitos. De mis sobrinos. De todos que son tus sobrinos, por supuesto. Bueno, yo a Simone la podría presentar de muchas formas porque haces muchas cosas, ¿no? Y has estudiado muchas cosas. No, en realidad una sola, pero he estudiado un montón. ¿De sí? O sea, soy escribana, estudié ciencia de la comunicación, estudié psicología y vivo de leer los registros. ¿Qué se llama eso? Rueda, 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 que algún día vas a llegar a lo que te gusta realmente. O sea que, ¿y hace como 16 años o 14? 16 años. 16 años que lees. 16 años que lees los registros. Se dicen acásicos. Yo les digo acásicos. Acásicos. Bien. Hay para todos los gustos. Acásicos, acá, allá, como quieras. Yo quiero contar cómo te conocí a ti, Simone, porque es algo que siempre lo he contado, pero marcó mi vida de alguna manera conocerte. Yo te tengo que presentar como mi oráculo. Sos como mi oráculo vos. Y en realidad te conocí a través de Agus. Sí. ¿Cómo fue lo de Agus? Vamos a ir un poquito más para atrás. Porque, digo, tenemos una serie de personas que se leían los registros acásicos conmigo, que si querés, después contamos un poco lo que es. Sí. Entonces llega Agustina y ahí vamos a hablar de lo que es un encuentro de registros acásicos. Claro. Propiamente. Sí. Yo no sabía quién era Agustina. Ay, no es divina María, gracias. Sí, es divina. Fan, fan total. Bueno, llega Agustina, que es un amor. Y entonces yo empezamos a hablar, como siempre, yo no conozco a la persona y empiezo a hablar de los distintos temas. De un tema, del otro, del otro. Llegamos a la parte amorosa y entonces yo le digo, bueno, hay una persona de pelo muy corto y con unos ojos muy grandes que está en tu vida. Entonces Agustina me dice, imposible. ¿Cómo? Era imposible. Era imposible para ella. Claro, era inaccesible. Su amor imposible. Totalmente. Aquello no era posible. Y aquello no era posible porque vos también has recorrido camino, Patricia. Sí, es verdad. O sea, entonces para ella era como, no puede ser. Que sí, que sí, que sí. Y bueno, así empezó la historia de amor de Patricia con Agustina. Y Agustina, a su vez, fue muy amorosa porque Agustina me ayudó muchísimo. Porque Agustina tiene una empresa de marketing digital. Sí. Que me dio una mano enorme con todo el tema de las redes y me enseñó a usar Instagram. Que para cualquier persona viva es muy importante por manejar el Instagram. Sí, totalmente. Entonces este vínculo siempre ha sido de dar y recibir. Sí, es verdad. Y después viniste vos. Que Patricia Wolf vino a hacer la pesquisa. Porque ella es una persona que viene a ver qué onda. Vamos a ver a la chanta de esta, a ver qué pasó. Oh, así vino. Y ahí fueron los primeros registros con Patti que fue divino. Fue divino porque está. La verdad. Impresionante. Bueno, ¿cómo es el tema de los registros? Los registros, primero como llegaron a mi vida. Sí, ¿cómo llegaron a tu vida? De la manera más insospechada. Perfecto. Estaba pasando un momento de miércoles y resulta que me dijeron, ¿por qué no te vas a hacer algo que yo no sabía lo que era? Me senté enfrente a la señora y me empecé a sentir rara. A ver, escribí a Ana. Sí. Ciencia de la comunicación, cuadrado perfecto, todo, ¿no? Claro. O sea, nada que ver con nada. Sí. Y me empecé a sentir rara. Y también yo haciéndoselos a ella. Diciéndole los temas familiares que tenía, las cosas que no funcionaban, por qué no funcionaban. Y cuando termino les digo, ¿esto es normal? Y me dice, por supuesto, le pasa a todo el mundo. Y yo dije, no, pará. No. Primero tuve que averiguar qué eran, porque no sabía ni lo que me había pasado. Básicamente son canalización de información. Yo te conozco, no te conozco, no te vi en mi vida, vos te sentás, venís sin preguntas, porque el tema es que no me direcciones para ningún lado. Claro. Porque hay gente que dice, mi problema es lo económico. Minga, lo tenés acá, tenés un marido que te está estropeando la vida en cuatro, y te voy a hablar del marido que te está estropeando la vida en cuatro, lo lamento, Karina. Carla. ¿Está? Entonces, si me venís con preguntas, Adriana. Si me venís con preguntas, me estás distorsionando la cosa. Claro. Lo interesante es lo que te tienen para decir, yo que no te conozco, que no sé nada, es imposible que le ponga algo mío porque no tengo ningún preconcepto. Pero además sos una persona que en tus redes sociales estás constantemente hablando de cada día, ¿no? De lo que pasa con la astrología, sería. Con la astrología y con la vida en general, porque la parte de psicología yo la tomo como que primero. Yo no soy feminista porque no soy ningúnista. Los fanatismos lo que hacen es que no pensás. Pero sí, me parece que hay un tema que las mujeres muchas veces no nos damos cuenta de los semáforos en rojo que nos pasamos. Y como a todas nos pasó de salir con alguien que no fue lo adecuado o que nos equivocamos en esto o aquello, yo lo que hago es comparto todas las embarradas que me mandé en mi vida. ¿Y qué hacemos? Si vos ves a otro que le pasó, vos decís, pucha, a mí me está pasando lo mismo. Y ahí surgen los videos, los escritos y bueno, nada, todo lo que se publica en las redes y que la gente me sigue. El que me quiera seguir, Simón Esa hija en Instagram, se van a divertir porque van a escuchar la verdad sin pelos en la lengua. Total. ¿Y qué es lo que está pasando ahora a nivel astral? Ah, y hoy es la luna llena. Pero hoy es una luna llena, papi, tirrumbi. ¿Sí? Porque hoy es de la creatividad. Sí, porque en general las luna llenas son muy intensas. Así que vamos a llorar un montón. Llora que te llora, porque en general, viste que nos aguantamos mucho. Bueno, hoy si querés llorar, llorá como dice la filósofa argentina Moria Casar. ¿Está? Porque el tema es que la luna nos saca todo lo sensible a flor de piel y esta es una luna de crear, esta es una luna de ir para adelante. Del 13 a 17 se me quedan todos quietos. Quietos. Porque la cosa va a estar que arde. Y ya ves cómo está la cosa en Bolivia, ya empezó a arde. Sí. Pero en lo individual, esta es una luna espectacular para la creatividad, para soltar las emociones, para decir lo que sentimos, para compartir con la gente querida. Y para ver cómo... Hoy te diría que es el día más positivo de todo noviembre. Si pueden ir a la naturaleza, caminar en el mar, ir a un parque, sientense abajo de un árbol, abracen una tuna, no importa. Pero hagan algo que tenga que ver con la naturaleza, porque hoy es luna de eso. Genial. ¿Verdad que sí? Genial. Y vos te casas tu martes también. Sí, también. Obviamente. Te das cuenta. Obviamente. Ah, porque yo fui tu testigo. Bueno, es un lujo tenerte, Simone. Un placer. Le contamos a la gente que vamos a tener el placer de tenerte, de contar con tu presencia y con tu sabiduría cada 15 días. Es sabiduría, lo que nos pasa a todos, pero bueno. Está, pero es sabiduría también. Y bueno, para que podamos compartir con la gente todo este tipo de información que nos interesa tanto. Vamos a la pausa y volvemos con más Cocineros Uruguayos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!